Música Otras noches, caricias y besos Otras noches, peleando contigo Otras veces, tu máximo amor Y otras veces, tu peor enemigo Si te quedas, te quiero decir Yo no encuentro la puerta contigo Y a tu gusto, te lo voy a dejar Si te vaso, te quedas contigo Como quieras, como tú prefieras, solo lo decidas Me abandonas y nada, perdonas y al final Y esta vez no, te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, solo lo decidas Me abandonas y nada, perdonas y al final Y olvidas, hoy me aviento, perder o ganar Y como tú prefieras, solo lo decidas Siento tu modo de amarme Y tratando a entenderme desmigo Unas veces, pareces un sol Y otras veces, todavía como él Y otras veces, me muevo a pensar Que es por otro, me lleno de sedes Y de vez, te quiero desear Que realices muy bien Tú sabes, como tú prefieras, como tú prefieras Me abandonas y nada, perdonas y al final Y olvidas, y esta vez no, te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, solo lo decidas Me abandonas y nada, perdonas y al final Y olvidas, hoy me aviento, perder o ganar Y olvidas, hoy me aviento, perder o ganar